Hoy hemos estado debatiendo en el Pleno una moción que tiene que ver con el bienestar animal y con posicionarse en contra del maltrato a los animales. Desgraciadamente hay mucha gente que tiene escasísima sensibilidad al dolor de sus mascotas o de los animales que tiene a su cargo. Por eso es también muy triste que tengamos que traer al Pleno, que tengamos que poner encima de la mesa temas que deberían de ser sencillamente de sensibilidad habitual y de defensa por principio. Eso es lo que ha defendido también hoy Izquierda Unida en el Pleno. En 2010 nuestra agrupación política lo que hizo fue poner justamente encima de la mesa una moción que tenía mucho que ver con esta. Sin embargo, la mayoría del PP terminó dulcificándola hasta tal punto que se convirtió en una comisión de trabajo a largo plazo. Bueno, pues en ese sentido agradecemos a GANEMO que la haya vuelto a poner sobre la mesa del Pleno y por convicción y por coherencia evidentemente hemos votado a favor y estamos intentando ya también desde Medio Ambiente poner en marcha medidas que tengan que ver con el bienestar animal y en contra del maltrato. Gracias. 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 Gracias.